Este sitio histórico de la patria es Boca de Samá en Vannes, Holguín. En 1971, dos lanchas piratas procedentes de la Florida atacaron el cacerío de pescadores. La criminal acción terrorista dejaba un saldo de dos muertos y cuatro heridos. Los atacantes toman tres viviendas y la tienda del pueblo a la que saquean. En el afán por causar más estragos, abren fuego a morterazos contra la indefensa escuelita. Recordamos aquello como si fuera el primer día, pues todavía nos queda la secuela de los momentos difíciles que vivimos aquí. El testimonio de este hombre confirma la naturaleza terrorista de aquellos que tripulaban las lanchas. La resistencia de los guardafronteras es recordada hasta nuestros días. Lidio Rivaflecha y Ramón Arturo Cian, de 32 y 24 años respectivamente, pierden la vida. En la huida, son apoyados desde una segunda lancha que arremete con sus ametralladoras calibre 50 sobre los hogares del cacerío, lo que causa graves lesiones al obrero Jesús Igarza y a las hermanas Ángela y Nancy Pavón. Las niñas fueron alcanzadas por las balas enemigas. Décadas después, Nancy dejaría un testimonio estremecedor. El pie me lo llevó porque me quedó el carcañal, pero todo estaba desbaratado, bueno, todo, todo, todo. Me quedó colgando un pedacito de la piel así, que me colgaba así, yo caminaba así porque la sangre estaba caliente. Y lo de abajo del izquierdo, que era como un machetazo, que me levantó así toda la misma bala, le cogió el carcañal, y me cogió la mi calibre 50. Entonces, Cuba cuenta los sucesos de 1971 en el poblado costero porque es preciso mantener la memoria histórica. Lejanas en el tiempo quedarán las flotas de pesca que se hacían a la mar cuando eran agredidos los pescadores. Boca de Samá es territorio apacible de niñas y niños, de mujeres y hombres resueltos, en nación de presente y futuro. Desde Holguín, Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.